Saludos a todos ustedes amigos, soy su amigo el faraón y hace tiempo que no hacía un podcast, ¿verdad? O un en vivo, literalmente en vivo. Bueno, pues hace poco que se lanzó este trailer correspondiente a los cabezos zodiaco, Night of Zodiac, que va a ser lanzado el siguiente año a la película, en colaboración con Sony, Crunchyroll y obviamente Toei Animation. Aquí lo primero que vemos es un gran, increíble rayo de cosmos saliendo desde la Tierra. Primero, quiero aclarar algo. Me han dado la mala fama de ser un hater y nada que ver. Yo soy un fan, literalmente no soy purista, soy, ¿cómo le podemos decir? Conservador y si quieren, nostálgico. Así es como me considero, un fan conservador y nostálgico de los caballeros del zodiaco. Aquí me parece más un tipo videojuego si hablamos de Mortal Kombat. Y esta escena, para ser más exacta, la recuerdo en la leyenda del santuario porque también pasa en la versión 3D. O sea, esta escena nos la quieren a fuerza clavar como si fuera literalmente un disparo en la cabeza. De que olvidamos cómo fue el origen de Saint Seiya en el manga, en el anime y posteriormente en los especiales que realizó el maestro Masami Kurumada. No entiendo por qué la necedad de ingresar otra vez esta escena. Si hubieran sido un poco más sensatos los creadores de la película, creo que hubieran tomado en consideración los primeros capítulos del manga y puesto a los turistas que iban por ahí en el santuario y a Seiya llegar con un mega madrazo, para ser sinceros. Aunque el caballero de Capricornio es uno de los que más me gustan porque es el signo que yo tengo, Capricornio. Pero esta escena la vimos ya anteriormente en la leyenda del santuario. Entonces, ¿por qué volver a repetir la misma escena? Es más, ni siquiera vemos que estoy usando Excalibur aquí. Parece que a propulsión a chorro salió volando como si fuera Superman. Hasta el brazo lo estiró igual. Y me iba a dar un golpe, pues, ¿a quién creen? A Lloros de Sagitario. Y a Lloros aquí se cubrió con un muro de cristal. ¿Qué pasó? La verdad, cuando vi el choque de las energías, o en este caso de los cosmos de ambos, me pareció muy familiar porque ya lo habíamos visto antes. Es algo que nos están volviendo a repetir los directores de la película de Night of Zodiac, los caberos zodiaco. Sí, estoy molesto. No tan molesto, la verdad. Trato de que se pueda tener en consideración que la película va a valer la pena hasta cierto grado. No está dedicada a los fans de antaño, ya lo sabemos. Está dedicada más a los fans nuevos. Pero digo, ¿qué fans nuevos? Estamos hablando de los de Satya Show, o Episodio G, o tal vez Time Odyssey. Si no hablamos de la historia original de Masami Kurumada, entonces es entendible. Bien, aquí vemos algunos de los partícipes en cuestión de empresas. Vamos a saltarnos esto y esta escena, para ser más exactos. Aquí. Vemos la armadura de Atena, o perdón, la estatua de Atena, como que deshaciéndose. Vemos unos pilares del santuario. Y el que está en medio, no sé si sea sella o sea Iki. Vemos lo que parece ser el reloj de las doce casas. Esa es la impresión que me da. No sabemos si sí va a ser el reloj de las doce casas o no. Pero se ve alguien en medio. Entonces, tal vez, ¿el reloj qué le van a hacer? ¿Lo van a modificar? ¿Lo van a hacer como si fuera el piso? ¿O qué van a hacer en esta situación? Vemos a nuestro personaje favorito, interpretado por un actor finalmente de carne y hueso, a Seiya. Y vemos atrás a... Pues no sé si decirle al señor Kido, porque hasta nos cambiaron los nombres, ¿no? Y no sabemos si en la adaptación al español vayan a respetar los nombres originales japoneses o nos vayan a dar los nombres estadounidenses. ¿Correcto? Entonces vamos a decir que ahí está Mitsumasa Kido. En esta escena, pues ya vimos que sí, parece que el reloj va a ser vía piso o vía techo. Y parece que a alguien le están absorbiendo el cosmos. ¿Quién sabe? Se alcanza a visualizar una silueta a esa cena. Y no sé qué le estén haciendo, porque se ve que está corriendo un cosmos morado alrededor. Tal vez le están tiñendo el cabello, le están haciendo un tratamiento especial capilar para esta película, ¿no? Y se le ve pues un... Sabemos que Athena en su cosmos nunca ha sido morado como tal. Ha sido un cosmos similar al dorado, que es lo que ha despedido desde la serie clásica. ¿Qué sigue? Bueno, otra vez ella, con una cara un poco de tranquilidad, concentrándose el personaje, supongo que para meter un golpe. Y vemos el pendiente que ya cayó gordo. Sí, a mí me cayó gordo el pendiente, el collar, que ya lo tienen aquí para la armadura tipo Tony Stark. Porque ya ni siquiera va a ser una armadura, va a ser nanotecnología. Aquí vemos el golpe que arremeteó con Cosmo, lo cual no le causó daño a la piedra. O sea, parece que la piedra nada más recibió como una ráfaga de viento. Y aquí ya vemos finalmente la armadura de Pegaso. Ok, vamos a pausar hasta aquí. Tiene de bueno esta armadura. Me recuerda a los videojuegos de... Si hablamos de los videojuegos viejos. Age of Imperius. Quien haya jugado Age of Imperius o Tiempo de Imperio. Era un videojuego un poco viejo. Y la verdad, la armadura dejó mucho que desear, a mi parecer. Sí, se le dan como que toques de bronce, pero lo que se esperaba era ver la cara del actor. O sea, ¿por qué taparle la cara? Sabemos que en la leyenda del santuario se hizo esto de taparle totalmente la cabeza. Pero también tenía esa habilidad del casco de cambiar al gusto del portador. No sé, ve ahí a una diadema que posteriormente se convertía en un casco más grande. Aquí vemos un aura del Pegaso y vemos la constelación. La verdad, bravo. Ahí sí merecen un aplauso. Porque es lo único bueno que he visto hasta ahorita. Vamos a continuar viendo el tráiler. Ahorita voy a mandar saludos con todo gusto. Gracias a todos los que se están uniendo de momento a un podcast muy temprano. Lo sé, lo siento, pero Telerrisa no me da chance de hacerlo más tarde. ¿Ok? A ver, ¿qué sigue en el tráiler? A ver, vemos otra vez a Mitsumasa Kido hablando con su hijo. Que no sabemos si aquí vayan a decir que es su hijo. Esperemos que sí. Eso rompería la cuarta pared de toda la franquicia de Sin Seiya. Porque solamente los que hemos leído el manga sabemos que Mitsumasa Kido es hijo de todos los caballeros. Perdón, es padre de todos los caballeros de bronce. Ya estoy como los gringos, perdonen. Un error en vivo. Y aquí, pues, creo que el personaje se parece más al Mitsumasa Kido que sale en la versión 3D. Que actualmente tiene tanto Netflix como Crunchyroll, que tiene la segunda parte. Que esperemos que Crunchyroll obtenga la primera parte de Netflix, pero será hasta que le venza la licencia. Así que, a esperar un largo periodo de tiempo. ¿Cuánto aproximadamente? 5 a 10 años, tal vez. Esperemos que no sea tanto. ¿Qué sigue? Bueno, vemos que algo está golpeando el piso y atacando a una especie de soldados. O son narcotraficantes, la verdad no sé ni cómo explicarlo porque no se alcanza a percibir muy bien. Que están disparando ametralladoras. Y creo que parece un caballero negro que se está cubriendo de los disparos. Ahí se alcanza a ver una armadura negra. Entonces sí, es un caballero negro. Vemos a Magneto. Ah, no, perdón. Era Jean Grey creando el tercer acto. Ah, no, una especie de sol similar a Spider-Man 2. El poder del sol en la palma de su mano, aparentemente. O se ve en una nave espacial. Está un poco difícil el concepto. Vemos a quien interpretará a Iki de Fénix con un arete. Algo un poco extraño. Pero ya lo vimos en La Leyenda del Santuario, que nada es imposible. Hasta Yori Auzarete. Aquí sí vemos algo bueno. Una buena patada, pero con zapato. En la parte de abajo se ve un zapato. Que le da sella a uno de los caballeros negros dando volteretas. Pues ni que estaba ahí. Éramos hablando de Naruto, ¿no? Este personaje aún no lo ubico, perdón. No sé si va a ser un personaje nuevo o sea uno de los caballeros dorados, que lo dudo. Se ve medio malo. Ok, continuamos. Nos dice Los Dioses. Vamos a avanzar un poquito más. Aquí ya se ve una explosión. Vamos a ver dónde estaba lo de Los Dioses. Esto es clásico de Los Caballeros Zodíaco. O sea, aquí también. Un aplauso. Porque vemos una onda de cosmos y las armaduras siendo totalmente desbaratadas. Además, esto sí vale la pena ver. Que pues obviamente no puede ser Athena. Pero si ven las armaduras se ve como si fueran vueltas chatarra. Aquí vemos a Marin. O sea, qué mala toma para Marin. Marin es un personaje sexy, a mi parecer, ¿no? Y al menos le respetaron la máscara. Otra vez Jean Grey aquí. Que no sabemos, pues la verdad, qué es lo que tenga planeado hacer. Porque su motivación es decir, oh, ahí está la armadura de Tony Stark. Nanotecnología a la orden, señores. Nanotecnología a la orden. Y aquí vemos a, ah, era un caballero negro. El señor este que vimos hace rato. Acabamos de ver otra vez su cara. Pero ya dentro de una armadura negra. Tapándole totalmente la cara. Que parece que también tiene esta habilidad. Y no sabemos si Seiya lo vaya a utilizar. Para enfrentarse a este sujeto. Vamos a dejar que pase. Y ven, este es un movimiento de Naruto. Es un movimiento de ninja de Naruto. Lo hemos visto antes, señores. En Naruto, ¿qué diablos está pasando aquí? O sea, ¿qué diablos está pasando aquí? Parece como si la coreografía no hubiera sido basada en boxeo, lucha grecorromana. Y literalmente movimientos libres de cabello zodíaco. Sino que se basó en movimientos ninja. Que es lo que supuestamente se dijo en la Comisión de San Diego. Aquí vemos obviamente un aura espectacular dedicada a Sella de Pegaso. Su armadura se veía toda desmadrada, me parece. No sé si este actor vaya a ser Tatsumi o a quien vaya a interpretar. No le veo para alguien más. El asesino de John Wick. Bueno, que salió en John Wick. Que va tras un caballero negro. Se resbala. Le pone una bomba en la parte trasera. O sea, algo que Tatsumi se iría por tema de Kendo. Pero pues es admirable, ¿no? Ahora Tatsumi es su asesino maestro. No sé si se le vaya a dar realmente el personaje de Tatsumi. Tómenlo como sátira, ¿no? Y aquí se ve que se arrastra hasta un helicóptero. Vemos que la explosión, no sabemos si pasó en la misma escena. Pues está echando para atrás a los que iban con la ametralladora. Aquí, si vemos cuadro por cuadro, obviamente es otra vez ella de Pegaso. Cayendo por una explosión. Pero esta voltereta sí se ha visto, pero en la leyenda del santuario también, me parece. Se aparente que tenemos muchas referencias a la leyenda del santuario. A la versión de 3D de Netflix y Crunchyroll. Pero nada que ver con la serie clásica. Y si ven, usa su tenis. O sea, la armadura no es tan cara que le cubra el zapato. No, tienen que usar el tenis. ¿Por qué? Porque los tenis no se pueden cubrir ni desgastar. Son botas de trabajo. Ok. Y creo que aquí acaba. Vamos a ver si llega hasta ahí. Ah, esta es la escena final. Vemos a Seiya con el clásico traje de entrenamiento aquí. Y felicidades, la verdad lo supieron adaptar. Pero aquí está otro guante de Tony Stark. O sea, ni siquiera se pone una armadura como debe de ser. Ahora es nanotecnología mágica, señores. Nanotecnología mágica. Hay magia en las armaduras de los caballeros. ¿Qué pasó con el oricalco? ¿Qué pasó con el polvo estelar? La verdad, se desapareció. ¿Y este guante qué onda? O sea, si aún no tiene la armadura de Pegaso, ¿es un guante de protección para entrenamiento? ¿O le va a dar un madrazo a Cassius? Porque no sabemos cómo vaya a adquirir la armadura de Pegaso esta nueva versión de Seiya. ¿Correcto? Entonces, pues, ahí termina el tráiler de los caballeros de la cola de acción para 2023. Ahorita vamos a poner algunos de sus memes, algunos de sus emojis, algunos de sus comentarios. En Memoria del Faraón, solamente censura los comentarios irrespetuosos chicos por temas de la comunidad y respeto a la comunidad de YouTube. Se los recuerdo desde los que se están uniendo y agradezco muchísimo a la página de Seiya Explosión de Galaxias por darme la oportunidad de ser parte de su administración. Muchísimas gracias también por permitirme compartirles esta pequeña impresión personal. Así que vamos con algunos de los comentarios. Vamos a ponerlo desde cero también para que no no trapen los comentarios. Vamos a dejarlo correr. Dice Feit nos vemos que no se sabe si reír o llorar y dice perdón pero es fea habla de la armadura de de Pegaso. Roxana Belén Trujillo dice hola, saludos mi estimada Roxana dice mi estimado Faraón justamente lo que iba a decir yo. Nos dice todavía aquí Feit dice esa sí es Atena un miedo de esa Marin parece como que el asesino de Michael de Halloween ¿no creen? Es Cassius ah correcto hablas del sujeto ese raro que van a poner como Cassius pues no sé Cassius yo me imaginaba un luchador de la WWE dice Fidel a ver Chiro Otaku dice llegué amigo Faraón muchísimas gracias mi estimado Chiro Roxana dice se ve bien aún así hay uno que otro que no me gustó lo que está comentando los movimientos ninja pues lo que les menciono ¿no? o sea el coreógrafo el coreógrafo de Saint Seiya la película Night of the Zodiac mencionó que no se va a utilizar combate cuerpo a cuerpo como lo tenemos entendido en Caballeros del Zodiac sino van a utilizar un arte marcial similar a los ninjas entonces el salto no tenía nada que ver sabemos que los caballeros negros tienen cosmos al menos los clásicos porque los nuevos hasta absorbían cosmos con un reactor ARC y esta tercera versión de los caballeros negros parece que no tienen cosmos solamente los protege la armadura así que ahí no tenemos nada que decirle a estos caballeros Michelle Padilla dice hola mi farón me gustan mucho los videos que hace ya sea de videojuegos anime o manga de los caballeros zodiacos muchísimas gracias Michelle Padilla un saludote de parte de tu amigo Sean de Andrómeda que ahí aclaro chicos ya que estamos en vivo se viene un audio manga de Time Odyssey tiempo de Odisea y yo voy a ser a Sean me dijeron es que por qué tomaste el tema de la casa de Libra Sean no es gay digo si Pepe Vilchis hace una broma de que Sean está en la casa de Libra lo que pasa en la casa de Libra se queda en la casa de Libra pues no me lo tomen a mal es una broma que ya todo el fanático fandom de los caballeros zodiacos conocemos y nos regimos entonces no lo tomen a mal recuerden los caballeros zodiacos tiempo de Odisea próximamente en memoria del faraón y no les hago un cadena de Andrómeda porque ya se los compartí en el trial bueno en el promocional vamos con otros comentarios chicos antes de despedirnos este en vivo durará poco me disculpo solamente tengo 20 minutos así que vamos a leer de velocidad flash digo velocidad match 5 dice Faith ojalá que los 5 caballeros de bronce porque solo vimos 2 si vimos a Icky de momento y a Sean no sabemos cómo vaya a ser la armadura de Icky esperemos que nos deje impresionados la armadura de bronce de Icky o la de Sean que no sea tan afeminada y la de Shiro y Yoga esperemos que valgan la pena que no sabemos si vayan a aparecer estos personajes la verdad si nada más van a salir 2 nos van a dejar muy decepcionados pero recordemos que la película aquí en esta escena en específico de ver una estatua gigantesca derrumbarse deshacerse me hizo recordar al videojuego de God of War que la verdad de Kratos no sé no sé cuándo invitaron a Kratos o a Kratos en en Sly Action pero pues tal vez si me la vea por morbo únicamente por morbo no por apoyo a la fan comunidad sino que ya que se han conectado varios aclaro soy fan nostálgico chicos no me odien no es que no me guste lo nuevo sino que es una ofensa para mí al ver esto para el maestro Seiji Yokoyama en paz descanse el dibujante de Saint Seiya al maestro se me olvidó perdón dije Seiji Yokoyama y él era el compositor perdón se me fue el aliento tengo que tomar algo de agua adiós ya estoy mejor ok pues la verdad después del concierto que pasamos de cabello zodíaco que otra vez Toy Animation nos metió lo nostálgico y con esto nos quiere dar en la torre y recordemos que lo que dijo en una conferencia de prensa el encargado de Toy Animation que si esta película y la serie de Night of Zodiac de Crunchyroll son un exitazo van a ser otra versión 2D para los fans de la verdadera serie clásica pero esto es para la gente de los fan de cada nueva y no le veo nada de nuevo o sea le veo todo repetido reciclado si ya vieron la leyenda del santuario ya vieron la nueva película la nueva serie creo que ya con eso ya se aventaba en la película de memoria y nada más cambiaron el sexo del villano dice Faith Sean era hombre o mujer Sean es hombre en la serie clásica en la versión 3D lo convirtieron en mujer que no sabemos si esto vuelve a pasar aquí esperemos que no pero si lo convierten en mujer pues que le vamos a hacer Siro Taku dice amigo, hay que tener en cuenta que este film es para audiencia nueva no es para el fandom clásico, o sea tratar público nuevo e intentar que tenga mayor impacto en Estados Unidos pues que te digo trataron de hacer lo mismo con Dragon Ball y no han entendido así de si vieron Bob Esponja del pescado ese que dice ¿cuántas veces tendremos que enseñarte anciano? algo así, ¿no? ok Alberto dice, parece una versión de Iron Man venida menos sin duda una falta de respeto a la historia que conocemos, efectivamente bravo mi estimado Jesús, tú si me entiendes, efectivamente es una falta de respeto porque estamos viendo tecnología nueva o sea, si va a haber nueva generación y quieren atrapar a la vieja temerior, o sea, hagan solamente, solamente pongan las armaduras y ya, si van a usar tecnología de Stark de nanotecnología mejor usen de la vieja tecnología de Stark donde se pone la armadura de Iron Man o sea, mínimo para mí sería lo correcto nos queda un minuto únicamente chicos, vamos a alargarlo a dos leo los últimos cinco comentarios y me retiro dice Roxana Belén wow me gusta mucho que dobles a Sean te queda bien fíjate que algunos no entendieron que es un fan doblaje con actores de doblaje y algunos que ya están consagrados, yo en mi caso aprendí locución, aprendí doblaje no al cien por ciento de hecho me quiero tomar un pequeño curso con mi amiga Rosa Aguirre para poder mejorar mi interpretación de Sean y no quedarme tan ahogado pero si estoy sentado no sé por alguna razón me siento extraño pero trataremos de mejorar este Sean que les voy a regalar con todo gusto para los fanáticos del cabello zodíaco en este fan doblaje de Tiempo de Odisea recuerden apoyar los fan doblajes chicos los audio mangas que están en mi canal porque de esta manera podemos generar más rápidamente los siguientes capítulos y en Tiempo de Odisea se viene con todo la verdad vamos a darle interpretación hasta que menos piensen dice Chiro Otaku Gamer Otaku Killer Gamer perdón, el nombre es un poco largo dice oh los caballeros del zodíaco nunca tuve nunca tuvo éxito en Estados Unidos no por diferentes costumbres sino mal manejo y el público en Estados Unidos no genera mayor impacto y pocos recuerdan esa serie en ese país efectivamente tienes toda la razón mi estimado Chiro porque se enseña si hablamos de los países más populares a nivel global primero está Japón le sigue Francia le sigue Italia le sigue España Brasil y México es el sexto país más importante de los caballeros del zodíaco porque es el sexto donde tiene más popularidad entonces ahí Estados Unidos debió haberse puesto a pensar cuáles son los países más importantes para Sinsella y a qué público va dirigida esta película porque si hablamos de una película de Marvel que no es de Marvel o de DC que no es de DC perdónenme pero están cometiendo un gran error de todo un LPH dice ¿por qué no le dan un toque metálico a las armaduras? el tono de la peli se ve triste sin vida esperaba colores más vivos fíjate que ahí tienes razón en temas de brillo se me había ido gracias por la observación mi estimado de todo LPH si le falta brillo ¿verdad? no sabemos si en las cortes finales porque sabemos que ya los trailers nos trolean vayan a generar algún aumento en el cosmos porque hasta en el cosmos si regresamos un poco a donde se ve la armadura por primera vez si ahí vemos una enorme cantidad de cosmos desperdiciado déjenme ver donde está la escena de la armadura me estoy regresando me regresé demasiado más adelante más adelante más adelante más adelante más adelante ahí vemos a Atenas shalá 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 ella otra vez practicando su golpe aquí está se ve opaca efectivamente se ve muy muy opaca y bueno las armaduras de los caballeros en la versión CGI se ven obviamente mucho más brillantes y aquí sí debieron haber hecho un toque brillante pero parece que tratan como de no sé si tener en cuenta la antigüedad de la armadura pero la desechan por otro lado porque le ponen tecnología de Stark entonces ahí no tenemos punto de comparación nos dice Roxana Turelén Trujillo espero ver con ansias el manga ah más bien escucharlo y verlo yo igual me gusta el clásico esperemos que no lo cambien y parece que el director dijo que el manga solo lo tomó como base o sea literalmente no lo leyó un gran error enorme error dice Canal XD pero esta no tiene nada que ver con Dragon Ball Evolution XD pues tiene mucho que ver porque está hecho por norteamericanos y los últimos antes de retirarme dice Chirotaku Killer Gamer hay una diferencia entre el director de Dragon Ball Evolution y el de Saint Seiya porque el de Evolution no conoce nada en cambio el de Saint Seiya conoce bien no soy nostalgia fan y no es una falta de respeto si lo conociera bien el director creo que hubiera hecho un mejor trabajo siéndote franco por aquí lo que estamos viendo es una película muy sombría Saint Seiya obviamente no fue tan sombrío si hablamos la motivación de Seiya para volverse caballero de bronce era salvar a su hermana esa siempre fue su motivación y quitarle la motivación por convertirlo en un super guerrero de la nada sin ningún objetivo personal y si borraron a su hermana Seika esto va a ser de lo peor la verdad a mi humilde parecer depende mucho el comentario de los demás dice Canal XD ¿en qué parte tiene tecnología Stark? ah claro con gusto vamos a adelantar donde sale la tecnología la nanotecnología de Tony Stark vamos a ver la 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 más adelante más adelante más adelante aquí ahí tienes la tecnología de Tony Stark volviéndose la armadura mágicamente alrededor del cuerpo la nanotecnología ¿te gusta? ok chicos pues llegamos al límite al menos el día de hoy esta fue mi impresión sobre Estrela y Action de los Caballeros Zodíaco que se viene para el siguiente año no es por ser nostálgico pero si no hay buena banda sonora la película no va para buen puerto y después de ver todos los cambios innecesarios que hay en la historia movimientos ninja una motivación fuera de lo común que va a haber falta más de dos caballeros de bronce pues nada más nos va a dejar para única única película en que no se esperen sí por fans nuevos sino por los nostálgicos porque los que vamos a comprar nuestro boleto somos los fans clásicos hasta los de la nueva generación saben por qué existen por nosotros si nosotros no tuviéramos hijos primos nietos sobrinos entre más familiaridad o amigos conocidos pues creo que no existiría esta nueva generación y por último un comentario que no quería dejar pasar que nos dice Haruge Kun AF no otra vez va a suceder la armadura no pues sí otra vez va a suceder y el diseño dejó mucho que desear la verdad yo esperaba una armadura de pegazo magistral enorme no sé con más tono se ve muy para ser de bronce pues es entendible no el tono mínimo una pequeña pintadita de blanco o de azul no lo sé algo de color al menos a mi parecer pero en fin ya todo dependerá de qué va a pasar adelante si la película resultará en un éxito comercial para toda la comunidad de cinéfilos o si al final resultará otro fracaso más en la historia de las adaptaciones de anime que se han generado hasta el momento para mí solo ha habido dos adaptaciones de anime que han sido dignas de respetarse y una en sí que fue más un poco más de manga que ahí sí me reverencio literalmente a James Cameron por la película de Alita Battle Angel y al director de la serie de Cowboy Bebop que sé que faltaron muchas cosas pero también fue muy fiel entonces para mí esa sí valdría la pena apoyar una continuación pero de esta ay perdóname corazón sensayero no apoyaría una Jackson segundo si apenas voy a darme a la tarea de ver la primera y esto tal vez por Morbo porque quiero ver qué voces le ponen a los personajes qué cambios innecesarios generaron entre lo que ya vimos en el trailer pero ya depende de cada quien si ustedes quieren apoyar la película son libres de hacerlo si quieren heiketearla son libres de hacerlo si quieren criticarla son libres de hacerlo les recuerdo no es por ser fan tóxicos o no tóxicos sino que hablamos de lo que no nos gusta hablamos de lo que nos gusta que es no lo clásico como tal sino la esencia principal lo que convirtió a Seiya en el caballero de Pegaso lo que convirtió a Tena en su diosa lo que convirtió a Micho Maza Kido en un desgraciado o sea hablamos de eso aunque hagan cambios en la historia es una historia que quedó tan grabada en nuestras memorias que no va a ser olvidada tan fácil no importa cuántas veces nos pongan la pelea de Shura con Ayoros tipo Mortal Kombat o Killer Instinct volando en el cielo golpeándose sin ningún tipo de sentido cuando realmente era una persecución a pie entonces aquí sabemos que la tecnología tarde o temprano nos alcanza pero los caballeros nunca volaron al menos solamente aquellos que tenían poderes telequinéticos solamente flotaron en el aire pero nunca volaron imagínense si hubieran volado en el inframundo hubiera sido más fácil cruzarlo ¿no lo crees? bueno eso sería todo por ahora chicos muchísimas gracias a todos pero no hay más que decir gracias a todos y nos vemos hasta la próxima y tú ¿has sentido alguna vez el poder del cosmos? no 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 no